Yo quiero una vida normal Corra pa' una casita con la vuelta del pan No quiero la pelita a la orilla del mar El frío del fogo no se puede comprar Y si rompemos los cristales Y nos perdemos pa' olvidarnos to' lo male Ey, si mañana el sol no sale Dibujaremos luces que nunca se aparez Ey, si rompemos los cristales Y nos perdemos pa' olvidarnos to' lo male Ey, si mañana el sol no sale Dibujaremos luces que nunca se aparez Vamos a perdernos pa' olvidar todo lo que sucedió Vamos a seguir con una risa aunque no salga el sol Siempre con pena pero con buena intención Aunque me haga rico el mercado y yo me cribo Eso es lo que quiero, que la brisa me traiga tu pelo Que la noche que llego no ciego, tú me abraza y me digas te quiero Yo voy a ponerte el mundo en los pies, cuando me centre te preñaré Si me lo pides maduraré, de todos los vicios me olvidaré No perderé mis raíces, somos pobres pero felices Si tú no bailas cuando yo te toco, las luces claras se vuelven grises Quiero estar dentro, dentro de ti y de tu cuerpo desnudo sobre mí Yo quiero una vida normal, borra pa' una casita con la vuelta del pan Tira la pelita a la orilla del mar, el río de tu voz no se puede comprar Y si rompemos los cristales y nos perdemos por olvidarnos todos los males Y si mañana el sol no sale, dibujaremos luces que nunca se apaguen Y si rompemos los cristales y nos perdemos por olvidarnos todos los males Y si mañana el sol no sale, dibujaremos luces que nunca se apaguen Tú me llevas y se me vuelan las estrellas, soy de caño Nos tumbamos en la arena y el agüita te la traes Vamos a mentirnos sin querer, vamos a poner el mundo al revés Vamos a olvidarnos del ayer, vamos a fingir que tú estás bien Y más manes de en cuero, abraza y cae en el suelo Al sol le están dando celos, y yo perdía en tu pelo Cuando te pruebo se va el amargo, me sube alto Si ves que caigo poquito a poco, vamos tirando Me vuelves loco y puedes notarlo Toma el humo, el cigarro, abre el aire, va a llevarnos No tenemos que soltarnos, las luces van a despertarnos Te quiero tóxica como el uranio, vamos a querernos hasta que haga daño Pide amo que pasen los años, pa' que el tiempo nos haga extraño